Historia larga resumida así no más. Durante los primeros días de Anime Onegai se anunció su primer anime doblado y este sería registro de criaturas fantásticas. Durante su lanzamiento solo se doblaron al español latino tres capítulos con la peculiaridad de que la voz del casero era brindada por Alex Delint bajo el alias de Lexo Forus. Estos capítulos fueron fuertemente criticados en su momento por la calidad de los mismos y fue por ello que tuvieron que hacer un redoblaje donde el casero ahora sería interpretado por el buen Lalo Garza y manteniendo al resto del reparto original. El redoblaje al día de hoy lo encuentras en varias plataformas pero los tres capítulos con el doblaje original están parcialmente perdidos. La mayoría de páginas de anime libre que subieron estos capítulos ya no existen y Anime Onegai y el resto de plataformas legales solo conservaron el redoblaje por obvias razones. Solo contamos con algunos clips y es poco probable recuperar estos tres capítulos en la actualidad.